¿Congreso o Yateguo como candidato? Hasta como ciudadano. Creo que todos los yucatecos vamos a respaldar este tipo de obras que nos permitirían poder tener una mejor calidad de vida, no solo para nosotros, sino para el futuro, para nuestros niños y nuestras niñas. Y además, ¿qué sentido tendría, como dijo Claudia Sheinbaum, tener tren de carga en el Tren Maya si no tienes un puerto de entrada y salida, adecuado al movimiento? Lo que busca es generar un corredor industrial que se vuelva en un corredor que le dé riqueza a todos los yucatecos. ¿Qué le dirías a los progreseños? ¿Calma? Yo les pediría que guarden la calma. Es un proceso que no va a ocurrir ahorita. Lo que se va a buscar es que la paz prevalezca, que el crecimiento de puerto prevalezca. Yo no quiero que en ningún momento este tipo de procesos sean desestabilizadores para nuestra sociedad, sino por el contrario, que al término de estos procesos las personas tengan certeza de que su decisión fue acatada. Y por eso es muy importante que se pueda llegar a agotar a todos los términos del mismo. Perfecto. Pues atentos al tema, Erick. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Gracias.